Buenos días, hoy 2 de febrero, me he visto obligado a juntar esta pareja de cardenalitos es una pareja con la que crié el año pasado, como estoy viendo que están ya muy encelados he tenido que juntarlos ya que también se me quedó esta jaula vacía y lo he adelantado un mes, porque yo normalmente enmarco a cuando lo suelo achar y nada, he tenido que adelantarlo porque como estáis viendo el macho esta sobre encelado y nada, vamos a ver que es lo que pasa y mirare, iré viendo el comportamiento, vaya a ser que también por el desecho de celo que tenga el macho, puede matarme a la herma, entonces durante el día iré viendo a ver como se van comportando, ya os voy comentando. Pasado 24 horas, desde que lo junté, mirar como están ahora, mansito a los dos, allá que estaba el macho que no le dejaba a la hembra, que quería pisarle, fíjate, está tranquilo que se lo va un poquito ahí, yo creo que ya se lo ha lanzado, la pajarita con el pajarito. Bueno, pasé 5 días, como se unido, y miro a ver las ganas que tiene de querer ser en finita. Como están comiendo ahora, chía que le he puesto esta mañana, una semilla con la chía que le encanta. Bueno, pues el domingo día 2, esta pareja la junté, ¿vale? Hoy estamos a Juárez, día 6 de febrero, y le acabo de poner el nido, ¿vale? Es un nido exterior de plástico, de la casa STA, está muy bien. El año pasado esta pareja me crió, y me crió muy bien en este nido, entonces este año le he vuelto a poner el mismo nido. Le acabo de poner ahora mismo el nido y el portapelos con el pelo. Y fíjate, la hembra lo que ha tardado en querer hacer el nido. Fijaos. Yo creo que esto es un buen síntoma de que parece ser que el macho pisó a la hembra, y se dio pisado, ¿no? Al principio fue un poco reacia, pero por lo que parece ser, estaba deseando la pájara de que le pusiera el nido. Ya, a esperar que haga el nido bien, y a ver lo que tarda en poner. Voy a explicar un poco también lo que tienen de comida, porque yo, los cardenalitos, pues hombre, la mixtura no me gusta quitársela. Yo si os fijáis, tiene un comedero de mixtura, también le pongo pienso, le pongo dos tipos de pienso, le pongo en un comedero, como está bien en el comedero, pienso de Nutribil, que se lo comen también muy bien, y en la discochilita, vamos, lo cae en el lápiz, le pongo medicamentos. A él le tengo puesto también pienso del M1 de la marca Omnisim. Y en un comedero, le pongo pasta, y la que estoy utilizando es la Professional Wine también de la casa Omnisim, porque como estáis viendo, que tengo también canarios, pues claro, utilizo una pasta para todos, y como se la comen, muy bien, pues la estoy utilizando también. Luego de vez en cuando le pongo un poco de chía, le pongo un poco de perilla, Omniopadis, le pongo también sustitutos germinados de la marca Omnisim, ¿vale? Y lo que sí, con estos pájaros, pues el año pasado, le metí semillas germinadas, que quedaron muy bien con las semillas germinadas, y en el destete de los pollitos, pues utilizo utilizo las semillas germinadas, y le echo también perle mórbido, ¿vale? Porque se lo comen muy bien, y y para el destete, pues me gustó, porque en dos días los pollitos que saltaron del mío, empezaron a comer asado. Y ya está, pues voy a dejar, porque la pájara parece ser que, hombre, le da cosilla que esté yo aquí delante, en hacer el nido, entonces la voy a dejar ya tranquila, y seguramente, pues a lo largo del día de hoy, pues, ahora ha asumido, ¿vale? Bueno. 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 Domingo 9 de febrero Domingo 2 de febrero Junté la pareja de cardenalito Porque parecía Estaba ya El macho con muchas ganas De pisar a la hembra Y vamos a ver Porque la hembra lleva ya Prácticamente Casi toda la semana Averiguando el niño Y le vamos a mirar Por si acaso la va a poder poner ¿Vale? Vamos a ver Que poder Un huevo Bueno, por aquí En una semanita puesto un huevo Vamos a ver si también ahora tiene piso Ya voy a ir contando ¿Vale? Porque a lo largo de los días Le iré cambiando Los huevos Le pondré Un huevo falso Y cuando termine de poner Pues se los pondré Pues se los pondré todos Con el tema Cardenalitos Hay parejas de cardenalitos Que Que el macho Lo puede dejar con la hembra ¿Vale? Yo como es la primera puesta Y el macho Lo veo que le da muchas veces Por culete a la hembra Lo que voy a hacer Es separarnos Voy a dejar a la hembra Que incube los huevos Tranquilas ¿Vale? Y esta pájara El año pasado Se portó muy bien Ella misma Ella solita Se encargó de criar A sus pollitos No No necesito de macho Así que este año Haré lo mismo Este año llegaré Y Y dejaré a la hembra Tranquila sola Al macho Lo pondré aquí En este lado Separado Y ya está Y ya A ver si Si se ha portado También bien El macho La misma se ha dejado pisar Tienen piso Y Este año Pues Igual Que el año pasado Bueno Como he dicho Ya iré contando Pasado ya Cinco días Desde que le puse Los huevos ¿Vale? En el cuarto huevo Se lo puse No sé si habrá puesto más O se quedó con el cuarto Hoy vamos a probar Si tienen piso Y si tiene piso Pues se lo dejaremos Para que nazcan Vamos a ver Hola Te dejas ver tu huevo A ver Y ahí se te puede dejar Que yo vea Como te has cortado Vamos a ver Pues mira Tienes cinco huevos El problema Que se ha cagado Que se ha cagado Que se ha cagado Nos vamos a liar Bueno Ahora Miramos Bueno Pues Visto lo visto De los cinco huevos Que tiene Tienen tres con piso El problema es Que Como habéis visto Los tiene muy sucios Eso con agua tibia Se puede lavar El problema Que yo le veo Que la cáscara Es muy blanda Y te arriesga A romperle los huevos Así que nada Lo voy a dejar Tal como está Y ya está Y veremos A ver si Salen los tres pollitos De los tres Que tienen piso Ya cuando llegue el día Pues Os informaré Un saludo Han pasado ya Ocho días Desde que le miré Los huevos A esta pareja ¿Vale? De cardenalito Eh Puso cinco huevos De los cuales Dos no tuvieron piso Y tres Tuvieron piso ¿Vale? Resultó que Que los huevos Pues Cuando los miré Cuando hizo el quinto día Pues Estaban sucios De haberse cagado Seguramente Este que está aquí En el mío ¿Vale? Y No quise limpiarlo Por riesgo A que se me rompiera Que lo podía haber limpiado Con un poco de agua tibia ¿Vale? Pero como Los huevos Se ven muy Muy blanditos No tienen mucha cáscara Preferí Arraigarme Y dejar Pues que Dejarlo estar como estaban Vamos Sucio ¿Vale? Ayer cuando miré La rejilla Me encontré Un huevo partido Que lo habían tirado No sé No sé quién Si el macho O la hembra Y entonces Pues Pues se ha quedado Con cuatro huevos Solo ¿Vale? Uno de Vamos El que estaba roto Resultó que tenía El pollito Así que Así que De los tres Pues Hay solo dos Que tenían piso Y como he dicho Ya han pasado Ocho días Desde que los miré O sea Hoy hace trece días Y vamos a ver Si Si han nacido ¿Vale? Vamos a ver Que no es algo Que enseñar ¿Eh? A ver Hay algo por aquí No Todavía Por lo que se ve No han nacido ¿Vale? Mañana Volveremos a mirar Ya hace catorce días Y vamos a ver Si le dan por nacer Como veis Hay dos más oscudos Y los otros dos Que están más claritos Que es los que no tienen piso ¿Vale? Yo llevo ya Tres días Lo que es Poniéndole la bañera Para que la hembra se bañe Mira que rápido se va Su mirita Mira Es que es muy buena ¿Vale? Ahí le tengo su bañerita puesta Para que ella se bañe Vaya bañando Moje los huevos Y así no hablan de la cáscara ¿Vale? Y ahora voy a decir Lo que tienen de comida Yo a los cardenalitos Ahora en esta época Le suelo poner Mucha cantidad De comida variada Para que ellos Elijan Lo que Le quieran dar Sus pollitos ¿Vale? Aquí en este comedero Como veis Ahí tiene Pasta De la Profesional Cría De Legazin De Legazin no Mentira De De Ornisin ¿Vale? Que Como veis Tengo también canario Y Claro Estoy utilizando una pasta Para papas Y esta es verdad Que se la come ¿Vale? Pasar los días Se la rellené Y mira Ahí ya va picoteándola Luego en este comedero Tengo pienso De la marca Nutribil ¿Vale? De C19 Que también se la come Como estáis viendo También está ahí Tocado Y luego me gusta Echarle un poquito De De Mixtura ¿Vale? Yo la que le he hecho Es la de canario De canario No, mentira Esta mixtura Que estáis viendo ahí No es de canario Es Mixtura de jilguero Yo no le suelo echar Mixtura específica De cardenalitos Porque El alpiste Se lo comen Y luego El resto de semillas También Se las se lo comen Incluso las pipas Que vienen En la mixtura De jilguero Las pipas También le gustan Y luego le pongo También un comedero De perilla ¿Vale? Un de perilla Sobre todo Ahora para la cría ¿Vale? Y aquí en este comedero Un poco de grill Y aquí en esta bizcocherita Que tenéis Ahí le pongo yo Pienso Del M1 De la marca Omicil De silvestre ¿Vale? Se la pongo en bizcochera Porque se la comen Mucho menos ahí ¿Vale? Y en esta bizcocherita Como veis Aquí le pongo Sin semillas germinal La que yo La que yo hago Que la tengo En YouTube Colgado ¿Vale? Si queréis ver Como la hago Pues En Onde estáis Y buscáis Javi tropicalia Y veréis ahí Como hago yo La semilla germinal ¿Vale? Que también se la comen ¿Vale? Y ahora aquí En esta bizcocherita Chiquitita Aquí le puedo poner Le pongo Lo que son semillas variadas Hoy le he puesto Un poco de Fonio Paddy Bueno aquí Es Fonio Paddy No Fonio Paddy Le he puesto A lo de abajo Aquí lo que tiene Es sustituto de germinal ¿Vale? De la marca Omicil Que se la pongo También aquí En el lápiz ¿Vale? Y ahora aquí En esta bizcocherita Aquí en esta Que está yendo aquí En esta Ahí le he puesto Te envío De la marca Omicil ¿Vale? Yo sé que el Te envío No se debe De echar Cuando ya estamos Criando Pero bueno Como Para que nos vayan Tomando también Los pollitos chicos Se la voy a poner Al principio ¿Vale? Se la pondré Dos o tres días Y ya se la quito ¿Vale? Ya cuando vuelva Otra vez a poner Cuando vayan Otra vez a nacer Pues se la vuelvo Otra vez a poner Te envío ¿Vale? Y ya está Y aquí también Lo que tiene también Que le he puesto Ahí Le he puesto Tengo que ir a esto Con tantas cosas Que le pongo Y ya no No me acuerdo Bueno Si se me viene A la cabeza Ahora os lo digo ¿Vale? Ahí le suelo poner También chilla ¿Vale? Le suelo poner Un poquito de negrillo Lo que son semillas variadas En las bizcocheritas ¿Vale? También utilizo El pelé mórbido Pero eso Se lo suelo poner Durante la cría De vez en cuando Y sobre todo Se lo pongo Antes de que nazcan Los pollos Todos los días Porque Me he dado cuenta Que con el pelé mórbido A los pocos días Empiezan a comer Los años solos Y así pues Se independizan menos Y ya está Agua limpia Todos los días ¿Vale? Y mañana Pues Miraremos A ver si ya por fin Han nacido Los carregalitos Bueno Pues Aquí os dejo Un saludo Y Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hoy 26 de febrero Han pasado ya 14 días Ayer Miramos el nido Y no habían nacido Los pollitos ¿Vale? Yo explico un poco Más o menos La alimentación Que yo le doy A A mis carregalitos Vamos a mirar A ver si ya por fin Han nacido Los dos pollitos Que tienen A ver A ver A ver Aquí A ver Uy Déjame que te vea A ver A ver A ver Me deja Pues mira Ahí tenéis Dos pollitos Mira que chiquitos ¿Qué? Muy bien Así me gusta Ahora ya sabes ¿Vale? Como hiciste el año pasado A criarlo Que tengas mucha suerte Bueno Venga Pues ya han nacido Los dos pollitos De los dos huevos Que había con piso ¿Vale? Ya A ver La evolución De los pollitos A ver si se portan bien La pareja Mira el macho Como le va de comer A su hembra Mira Ahí Qué buen padre ¿Eh? Y ahora La pajarita Pues Tendrá que darle de comer A los pollitos No sé yo Si se va a dejar ¿Veis Como Como le va de comer? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Te da vergüenza? ¿No? ¿No quieres que termine Como le va de comer? Bueno Que hayas tranquila Bueno Pues lo dicho Ya han nacido Los dos pollitos Me hubieran gustado Que hubieran nacido Algunos más Pero bueno No pasa nada Ya habrá tiempo De La próxima apuesta Que intente Sacar al máximo posible Bueno Pues dejo Y Seguiré grabando La evolución De los pollos Si no hay ningún problema Pues lo iremos viendo Como crecen Y ya os voy Diciendo Todo lo que les voy poniendo Bueno Bueno Pase un buen día Adiós Hoy es 29 de febrero Ha pasado Otras días Desde que nacieron Los dos pollitos De esta pareja Ahora vamos a ver A ver si sigue bien Ahora vamos a ver La tapa Hola ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Van bien o no? Parece que sí Vamos a ver Por eso el momentito Gracias Pues mira Aquí están Y siguen los dos pollitos ¿Vale? Mira que bonita Y que grande está Mira Con su buchecito ¿Ve? Está currucadito está Bueno Pues Hoy Le he puesto un poquito ¿Vale? De perlé mórbido Como estáis viendo aquí ¿Vale? Aquí El perlé se lo pongo De vez en cuando En el destete Cuando ya salto A los pollos desnios Y se lo pongo De continuo Todos los días Para que así Empiecen a comer Antes El alimento A ellos solos Si me permite Y nada Si queréis saber Cómo hago el perlé Lo tenéis En Youtube Buscáis Javi Tropicalia Y ahí tenéis El vídeo De cómo hago yo El perlé mórbido ¿Vale? También tiene su Semilla germinal Que ese sí Se lo pongo Todos los días Y como veis Le pongo también De vez en cuando Una cabecita de brócoli ¿Vale? Y ya está Pues seguimos Con los pollos vivos Ya han pasado Tres días ¿Vale? De aquí a dos días Hay que anillarlo Normalmente a los cinco días Se deben de anillar ¿Vale? Yo he tenido un problemilla Porque yo no esperaba Echar lo que son Los cardenalitos antes Y entonces Claro No tardé en pedir La anilla Del calibre de dos y medio Porque a los cardenalitos Se anillan Con el calibre de dos y medio Y lo que voy a tener Que hacer Por tal de que tenga Mi número de criador Pues los voy a tener Que dejar Que Que Por lo menos Unos siete días Y lo tendré que anillar Con Con la anilla de tres Por tal de que tengan Mi número ¿Vale? Se le van a quedar Ogueras Pero bueno Al menos Van a ir con mi número Ya En los próximos Pues sí Sí lo anillaré Con el calibre de dos y medio Porque ya estarían aquí Porque Supuestamente Me llegan Ahora a mediados de marzo ¿Vale? Por eso Pues yo no tenía Pensamiento De echarlo antes Pero viendo el macho Como estaba Pues lo tuve Que precipitar Y echar Echarlo antes de tiempo Pues bueno Os dejo Y seguimos viendo Vídeos más adelante Adiós Hoy Dos de marzo Han pasado Cinco días Desde que nacieron Los dos pollitos De esta pareja ¿Vale? Ahora vamos a mirar A ver cómo siguen Vamos a esperar Que el macho Debe de comer A la hembra ¿Vale? La verdad Que se está portando Muy bien Yo Tenía El temor De que El macho Pudiera Tirarme los pollos Y por ahora Muy bien Vamos a ver Cómo siguen los pollitos Hoy supuestamente Si están vivos Ya tendrían Los cinco días ¿Vale? Que se necesita Para Mira Aquí lo tenéis Mira qué bonita Y qué grande están Como voy diciendo Hoy Con cinco días ¿Vale? Ya pues Habría que Que anillarlos ¿Vale? Pero como os dije No tengo anillas De dos con cinco Y voy a tener que esperar Un par de días Otras días más Dependen de Cómo siga la evolución De los pollos Para anillarlos Aunque sea Con la anilla de atrás Que es la que yo Tengo ahora mismo ¿Vale? Por tal de que Tenga mi número De criado Ya para los próximos pollos Pues ya Si tendría Anillas del calibre De dos y medio ¿Vale? Mira la misma Estaba comiendo La hembra Germicín ¿Vale? Que lo hice Esta mañana Y se lo comen También muy bien Además Un alimento Súper completo Porque lleva Fusión vida Y sustituto De germinado O sea Ahí ya tiene Un aporte De proteínas Vitaminas Y todo lo que necesitan Los pollitos Para un desarrollo Óptimo ¿Vale? Si queréis Ver Cómo hago El germicín Lo tenéis En Youtube ¿Vale? Buscáis Javi Tropicalia Y ahí tenéis Un vídeo De cómo hago Germicín ¿Vale? Hoy le he vuelto A poner un poco De brócoli Eso que Nos falte Y ya está Bueno Pues los pollos Siguen bien Y seguiremos Grabando Y viendo La evolución De los pollitos Adiós Hoy Es 4 de marzo Han pasado Ya 7 días Desde que nacieron Dos pollitos Aquí De esta pareja De cardenalitos ¿Vale? Hoy vamos a ver Si los podemos Anillar Ya con 7 días Como os dije Pues Estos dos pollitos Los voy a tener Que anillar Con dos anillos De 3 milímetros ¿Vale? Lo suyo Es anillarlo Con anillas Del calibre 2 y medio Pero como Dije No me han llegado Las anillas Y ya Supuestamente Están más grandes Y Voy a Proceder A anillar Los dos pollitos Así que Ahora veréis Como anillo yo A los pollitos Bueno Pues aquí Como veis Aquí están Los dos pollitos De cardenalitos ¿Vale? Mira que buche Que tiene Los padres Pues Vamos a anillarlos ¿Vale? Nos vamos a anillar Con esta anilla Aquí está Mi número de criador No sé si se verá Mi número de criador ¿Vale? Y los dos Vamos por el primer pollito Esto es muy fácil Esto lo que se le hace Se le coge la patita ¿Vale? Y hasta las tres primeras De las que tiene Por delante Se le echamos Hacia adelante ¿Vale? Y el otro gordito Hacia atrás Ya no tenemos Lo que es la anilla ¿Vale? Como son De calibre De atrás Pues claro Para tener los holgueros Y al tener las patitas Tan chicas Pues Cuesta un poquito Este va a ser El número 7 El número 7 Vamos Si le sacamos aquí El dedito Con mucho cuidado Ya lo tenemos a anilla Mira El número 7 Mira que chiquito Ya lo tenemos a coger Y lo otro que quiera Mente acá Y ya sabemos lo mismo Ya cogemos su patita Con mucho cuidado Y ya lo tenemos a ser Ahí Vamos a meterle los deditos Si quiere Que esto Le cuesta Le cuesta Vamos a ver Si somos capaces Ahí Y le metemos los tres Este está cortando Ahí está Ya tenemos El otro Que va a ser El número 6 ¿Vale? Y le ponemos El sonidito Ya está El anillito Y ya está Ahora Mirad Que las patas No le quieran quitar La anilla ¿Vale? Y ya está Pues ya está Los dos anillas Hoy han pasado 24 horas Desde que anillé Los dos pollitos De esa pareja Ahora lo que vamos a mirar A ver si Siguen bien Y No le han quitado Las anillas Vamos a ver Cómo va Ahí Vamos Perfecto ¿En qué? Cómo van esas anillas ¿Eh? ¿Está la anilla o no? Pues mira Pues sí Tiene hambre ¿Eh? Bueno Ahora voy a comer Hermitín Que le he hecho Para poder de comer Venga Pues parece que están bien Ya Pues Iré Grabando Ya de vez en cuando Para no Estar dando por culo Mucho Y ya está Bueno Y como veis Pues ya la madre Pues No está tanto tiempo En el nido Calentando los pollitos Porque ya como están Grandesitos ¿Vale? Ya de vez en cuando Se suele salir la madre Ya también Y ella Y así pues Ayuda también A embuchar Se sale ella a comer Y ya los dos Se encargan de Terminar de criar Los pollitos Bueno Seguimos Viendo la evolución Poco a poco Ya va quedando menos Al ver Tete Y ahí estáis viendo Como el macho Ayuda a la hembra A alimentar Los pollitos Qué buena gente Míralos Hoy es 6 de marzo Y han pasado ya 9 días Desde que esta pareja Eh Tuvieron los pollitos ¿Vale? Hoy como veis Le he puesto Un poquito de Perle mórbido Y su germicín ¿Vale? Más todo a la comida Que lleva Que es su mistura Su perilla Su pienso Su pienso Nutribil ¿Vale? Su pienso M1 Su pasta Su grill Y su brócoli Y su brócoli Que no le falte De nada Que tengan De todo ¿Vale? Y ahora veréis Lo grande que están Con 9 días Hola chicos ¿Cómo estáis? Mirad como están Mirad Lo que han crecido En 9 días ¿Vale? Miren que bonita Son dos cardenalitos El año pasado Crió muy bien Esta No Esta pareja La hembra Porque El macho Este Es distinto No es el mismo Que Que crió El año pasado Con ella Me hizo Tres puestas Las dos primeras Me sacó De cuatro huevos Los cuatro pollos O sea Que en dos puestas Me hizo Ocho pollitos Y la última Puesta Pues Como ya pilló En el mes de julio Con mucha Mucha calor Casi aquí en Córdoba Pues claro Se asfixiaron Dos pollitos Y uno Que se le murió Nada más de hacer Y entonces Pues me crió Uno Que el año pasado Pues mirad Con esta hembra Pues sacó Nueve pollitos Que no está nada mal Está muy bien Y ahora este año Si Hace Lo mismo Yo con nueve pollitos Que me saque También me conformo Este año Así que nada Pues La cosa va bien Y Seguiremos Grabando Hoy es Ocho de marzo Y Ya llevan Once días de vida Los dos pollitos De esta pareja ¿Vale? Como veis Tiene su Su germicín Que le pongo Otro día Y luego El alimento Que os dije En el otro vídeo Que no le falte Su perilla Su mistura Su pienso Hoy no le he puesto Brócoli Ya no se lo pongo Todos los días Se lo pongo De vez en cuando ¿Vale? Igual que el perlé El perlé El perlé También se lo pongo De vez en cuando Ya cuando vaya A salir Pues ya si Se lo pongo Diariamente Y como Estáis viendo La hembra Lleva ya unos días Que está súper nerviosa Porque quiere otra vez Empezar a poner Yo le he puesto Allí acá el nido Por si acaso Se adelanta Para que no No pongan los huevos Donde tiene los pollos Pero Con lo que se ve Parece ser que la pájara No le gusta Prefiere Su nido de siempre Así que nada Si pone Pues Le quitaré los huevos Y lo aguantaré El máximo tiempo posible Hasta que los Pollos Estén a punto De saltar Del nido Para luego ponérselo Bueno Pues vamos a ver Cómo van ¿Vale? Tienen 11 días Y Miran cómo están De grande Estos pollos Con 11 días ¿Vale? Ya no No se dejan Pues que Poderlo ver bien Como veis Agachar la cabeza Para que no Se asustan ¿Vale? Ahí está la madre Y vamos a ver Cómo solucionamos Este problema Porque claro Podría ponerle Otro nido Así como este Pero es que Ya lo tendría Que poner en la puerta Y No me interesa Prefiero Que este Que donde esté ¿Qué te pasa? A ver Venga Claro que quieras ¿Tú por qué no quieres Otro nido? ¿Por qué? No te voy a escapar ¿Eh? Pero la intención Claro Con la confianza Y ya está ¿Qué? ¿Qué? No te vayáis ¿Eh? ¿Dónde quieres Poner los pelillos? No No tiene nada Comer Aquí están los chicos ¿Vale? Y nada Seguiré grabando Los voy a dejar Y ya está Que haga Lo que quiera hacer Como veis Los mansitas Que están La verdad Que estoy súper contento De esta hembra Porque Me ha salido Buenísima ¿No? Porque date cuenta Que no todas Las hembras Son así Como esta Que he tenido Varios años Intentos de querer sacar Y no No he tenido Esa suerte De poder sacar ¿Vale? Luego también Tengo más pareja Con Yo tengo aquí Tengo más pareja Tengo aquí Esta pareja baja De cardenalito Que hoy me ha puesto Su primer huevo Esa hembra Es la hija De esta pareja De la hembra De la pareja De al lado ¿Vale? Me ha puesto hoy El primer huevo Luego aquí abajo Tengo otra pareja Esta Creo que lo hace más complicado La pájara de sobre año Y el año pasado No me hizo nada Este año Me ha puesto un huevo Y no me ha vuelto a poner Y ahí está Luego tengo aquí Este machito Este machito Lo tengo echado Con un negrito De Bolivia Una hembra A ver Si soy capaz De sacarle Mixtos Y luego aquí Tengo esta pareja ¿Vale? Que llevo ya Este va a ser El tercer año Que estoy con esta hembra La compré hace dos años El primer año No me hizo nada Mira Se está tomando Por ahí Con tu ventanita El primer año No me hizo nada El año pasado Tampoco me hizo nada Y este año Pues mira Ha empezado poniendo Cinco huevos ¿Vale? Y Hoy Han nacido Los pollitos De esta pájara No sé Nada No sé Si se va a portar bien Si no se va a portar bien A la hora de criar Ahora mismo No la quiero molestar ¿Vale? Aquí le he puesto A esta si le he puesto Hoy el perlet ¿Vale? Le he puesto el perlet Y Y le he puesto también Este envío ¿Vale? De la marca Unisim Ahí en la En la Biscocherita Esta pequeñita ¿Vale? Y luego aquí Tengo esta pareja Que lleva Junta Lleva Nueve días Allá le puse El mío Y me va a molar Esa Esa hembra También es de la De la hembra Que me está criando Esa pajarita Y aquí Tengo a los campeones Mi pareja De Gilgueron Mayor Ya me ha puesto Una apuesta Que le puso Cinco huevos Y ha sacado Tres Y hoy Ha empezado A poner Ya Ya le he quitado Su primer huevo Vamos a ver Cuántas capas De sacar Esta vez Bueno Ya está Ya seguiremos Grabando Y Seguiremos Viendo la evolución Vamos a ver Que Que va a ser la pájara Y a ver Que lo que voy a hacer Con los huevos Si pone Antes de tiempo Porque claro Acá el nido Que está iriendo a fondo No quiere El que le gusta Es este nido Es serial Que es con el que he criado El año pasado De la marca SPA La verdad que está muy bien Quien hay para ponerle Los huevos ahí Arriba Cuando pone Y ya está No tienes que estar metiendo la mano Pero bueno Pues nada Seguimos grabando Aquí estamos Al 9 de marzo Como dije ayer Esta pareja La hembra Estaba otra vez Inquieta Queriendo hacer Su Su Nido Porque parece ser Que quería ya Empezar a poner Y llevo ya aquí Un rato Que le estoy Averiguando A los pájaros La comida Hoy le he puesto Perlé Como veis ahí también Y Y claro No ha salido Del nido Me temo Que haya empezado A poner ya Su primer huevo Así que Voy a mirar Y si tiene un huevo Pues Lo que voy a hacer Se lo voy a quitar Le voy a poner Sus huevos falsos Y como los pollitos Están casi Casi De aquí a 4 días 5 días Deberían de ya Saltar del nido Pues aguantaré Esos huevos Al máximo De tiempo posible Y se los pondré Así que Voy a mirar A ver Que es lo que pasa ¿Qué? Aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Eh? Mira El pelito Los pollitos ¿Ves? Están ya vestidos Y ya Al par Vamos a ver Vale Bien Perfecto Menos mal Me ha asustado Por el momento Nada Eso sí La pájara Ya me queda poco Por lo que se ve La pájara está ya Está ya preparada Para poner Pero bueno Me ha dado otro día más Así que Pues nada Falza Falza el alma Mira Tengo la Alcaba suena Esta me puso Ayer Así que Hoy Debería Debería De tener Su segundo Huevo Ya que Está saliendo Tendido Y aprovechar Y como veis Mira Su huevo falso Y su huevo Así que Ahora Se lo quitaré Y le pondré Otro huevo falso Hoy Martes 10 de marzo Vamos a ver Si Si la pájara Ha empezado A poner A ver También Los pollitos A ver Como sigue Hola ¿Cómo estáis? Grandísimo Ya ha pasado Está casi A ver Me deja Aquí no he puesto Aquí no he puesto Vale Aquí por lo menos No he puesto Voy a mirarle Acá A ver A donde está Vamos a ver A ver Vale Pues muy bien Sigue sin poner Mejor Otro día más Y aquí también Nos va a saltar Los pollos del niño Buenos días Hoy Miércoles 11 de marzo Mira lo que tengo En la manita Un cardenalito De Venezuela Ya Acaban de saltar Del niño ¿Qué pasa? Pues aquí ahora Voy a tener que tener Muchísimo cuidado Porque estos pajaritos Son muy chicos Como veis Si os cuidáis Mi mano Estos pájaros Son muy chicos Entonces En cualquier Rejilla O barrote Que sea Más Más Tienen la posibilidad De poderse escapar Vamos Salirse de la jaula Menos más Que conforme He entrado Lo he visto En el suelo Porque si yo Doy por hecho Que todavía están En el niño Pues seguramente Podría Me lo he encontrado Muerto A ver Ahora ya A partir de aquí Voy a tener Que estar Mirando Cada dos por tres A los chicos ¿No ves? Ahí están los dos Que acaban de salir Son muy nerviosos Y en comparación A los padres Que si os fijáis Está ahí el macho Dándole a comer La hembra Y nada Pues Lo que voy a hacer Ya que se han salido Voy a mirar el nido Por si acaso La pájara La va por poner Pues mirad Ahí tenéis Su primer huevo Ya va La segunda puesta Y acaba de poner El huevo Así que lo que voy a hacer Se lo quitaré Le pondré un huevo falso Y cuando Pasen eso Unos cinco días Le quitaré este nido Que lo tienen sucio Y el portanilo Se lo desinfectaré Y le pondré otro nido nuevo Y ya está Y a que vuelva otra vez Incubar Y a ver si Sigue también criando Y como veis Pues el pasto No tiene No porque no se lo haya puesto Sino porque El macho Lo tira Y como yo utilizo Estos nidos Que son de algodón Pues No le hace falta Que tenga pasto Pues nada Ya han saltado Del nido Y ya tendré que tener Muchísimo cuidado Y estar atento De que sigan Todos en sus jaulitas Hasta que ya Cojan más cuerpo Y ya Sea más difícil Para ellos salirse De la jaula Bueno Pues a seguir Moviendo la evolución Hoy es Viernes Trece ¿Vale? Aquí como veis Sigue los dos follitos Estamos fuera del nido ¿Vale? Ahora el padre Está encargado En terminar de alimentarlo Y Y la madre Pues ya le he limpiado Su porta nido Ya le he puesto Su nido limpio Y nuevo Y Va por la tercera puesta Vamos La tercera puesta Por el tercer huevo ¿Vale? Ahora mismo todavía Los tiene de plástico Lo que Seguramente Haré mañana Es Ponerles El cuarto huevo Y ya se los pongo todos ¿Vale? Porque Hoy le he mirado Al nido Y lo tenía limpito O sea Que los follitos No Se están metiendo En el nido Entonces Como hace ya Un poco de calor Pues En vez de esperarme A los cinco días Se los voy a poner A los cuatro días ¿Vale? Y nada Y aquí está El macho Así calándose Un poco Como veis Y los follitos Pues están aquí relajados Ya están más tranquilitos ¿Vale? El primer día Que saltaron El niño Pues estaba muy nervioso Y Y se me escapó Uno Como viste El resto de los días Que he estado Mirando Pues Han estado bien Han estado ahí No se han escapado Y ya está Ya A esperar Que vayan aprendiendo A comer solo Para poder Despertarlo Yo de esta manera Lo más seguro Que En vez de quererlo Despertar A los Veinticinco días Veintinueve días Pues Si veo que siguen así Intranquilitos Y Y a la hembra Dejan tranquilas Pues los dejaré Hasta los últimos Dos o tres días Antes de que Nazcan los próximos Pollitos Siempre y cuando Tengan piso los huevos Porque Haré lo mismo Mañana le pondré El cuarto Vamos Los huevos Si Ha vuelto a poner Su cuarto huevo Pues Se lo pondría Mañana Y a los Cinco o seis días Miraría A ver si tienen piso Y si tienen piso Pues nada Seguiría adelante Que no Tienen piso Pues Se lo quitaría Y Le retiraría El nido Y lo dejaría Cinco o seis días Sin nido Para que vuelva Otra vez A cogerse Y Y Y ya está Y ya pues Para esperar De manera Seguiré grabando Para que Vayáis Viendo La evolución De los De los Pollitos ¿Vale? Y la vecina De aquí al lado La tenéis aquí El número 24 Que esta también Lleva ya Hoy El cuatro días O sea Mañana me tocaría Mirarles A ver si tienen piso Los huevos que tienen ¿Vale? Y esta que tengo aquí abajo Esta Va a ser complicada Que este año Crie bien Porque Me ha puesto Me puse una puesta Con un huevo solo Y se tiró Y se tiró Una semana y pico Hasta que me volvió No poner otra puesta Con dos huevos Con dos huevos ¿Vale? Vamos La primera puesta Si Si tenía piso Y la otra La otra Que me puse No tenía nada De piso Y aquí Con el otro Y con el otro Conseguimos Este Para intentar Que no se muera Y lo que hice Pues Se lo he echado A una pareja De canarios Que lo tiene Y nada A ver Si conseguimos Arbando Si 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 Crece bien Y Si Eso Pues Si veo Que 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 Más o menos Se pone Grande Y no Hay tanto Diferencia Con los hermanos Pues lo voy a A trabajar Aquí Para que Ya termine De criar Los cinco Que no Pues Lo dejaría No más Que los cuatro Y esta Pared Que llevo Unos nueve Diez Días Que iba Pues Todavía No He hecho Nada Ya le pondré A trabajar Su Nilo ¿Vale? Porque como Yo he tenido Que desinfectar El 22 La Corea 22 Pues He tenido Que utilizar Su Porta Nilo Y Y Mañana Le volveré A poner Un Nilo Bueno Ya está Aquí O Bueno Bueno Pues 15 De Marzo Y Como Veis Aquí Están Los dos Pollitos Que sacaron Esta pareja Vale Le acabo De poner Brócoli Como Estáis Viendo El Macho Como Se lo Está Comiendo Como Le gusta Me Encanta Y Nada Decido Que La Hembra Está Otra vez Hecha En Huevos Ya se Lo He puesto Todo Tiene Cuatro Vale Ya le ha Como Dije Pues Unido Limpio Y Desinfectado Vale Y Nada Hasta Aquí va Llegar La Primera Parte De De Este Vídeo Vale Y Si Os Está Gustando Pues Dale A Suscribir E Iré Haciendo También Ya La Segunda Parte Para Para Ver Si Si Los Huevos Que Tienen Ahora Siguen Para Delante Tienen Piso Vale Y Nada Ahora Vamos a ver El Macho Como Vamos a echarle un poquito para atrás Y Antes de acabar el vídeo Pues mira Si Os puedo grabar un poco Como les va a recomendar Pues También Bien 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 Y Lo que estaba diciendo Que Si os está gustando Pues Si podéis Darle a Suscribir Le dais un me gusta Y Ya está Y Seguiré Haciendo la Segunda Parte E Iremos Viendo La Evolución De la Segunda Apuesta Vale Si Todo va Bien Pues Vamos a ver Luego Cuántos Positos Consigue Sacar En Esta Apuesta La 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 Aportando Muy Bien Al Principio Del Vídeo Estuve Comentando Que Lo más Seguro Que Le iba a Dejar La 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 Pero Como Vi El Macho Que Estaba Muy Atento Con Ella Y Estaba Tranquilito Pues He Preferido Arriesgarme Ya Que Era También La Pien Apuesta Y Mira Ha Salido Bien Porque Como Dije Yo Prefiero Si puede Ser Que Críen Con La Pareja Porque Así Si Os Fijáis Ya La Hembra Se Desentiende Un Poco De Estas Poyitos Ya Se Centra Más En Incubar Otra De Sus Huevos Y Ya Pues El Macho Termina De De Criarlo Y Nada Pues Lo he Dicho Espero Que Vos Haya Gustado Y Seguimos Viendo En La Segunda Parte A Ver Como Va Todo Bueno Bueno Pues Aquí Os Dejo Un Saludo Y Nos Vemos En El Próximo Video Adiós Adiós